Puedes en mi confiar, puedes dejar que todo fluya Ya no hay ingenuidad, no es el momento de que huyas Puedes imaginar, puedes dejarme a tu lado Yo sé lo que es verdad, no creo en cosas del pasado Buscas en mi corazón y confundes eso Quiero sentir donde estoy No te vayas lejos Con los ojos contra el mundo, una voz por un segundo Enselece una mirada, llévame Porque sin decirle a nadie, tómame yo soy culpable Con los ojos una mirada, llévame Puedo disimular, puedo dejar de exponerme Entiendo que al final, ya todo pasa y todo vuelve Puedo quererte así, puedo ser yo de otra forma No creo en cambiar, pero lo siento y me transforma Buscas en mi corazón y confundes eso Quiero sentir donde estoy No te vayas lejos Juntos somos contra el mundo, una voz por un segundo Enselece una mirada, llévame Juntos sin decirle a nadie, tómame yo soy culpable Con los ojos una mirada, llévame Juntos somos contra el mundo, llévame Enselece una mirada, juntos somos contra el mundo Juntos somos contra el mundo